Música Muy buenos días, esta semana haciendo un paréntesis al Evangelio de Marcos y siguiendo el mensaje que el pastor Moncho compartió el domingo en la iglesia Revivé, estamos meditando en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Y aquí encontramos al Señor que lava los pies de los discípulos y al llegar a Simón Pedro, Pedro se niega. Señor, ¿vas a lavarme los pies tú a mí? Jesús le responde, lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora, pero llegará el momento en que lo entiendas. Pedro le dijo, jamás permitiré que me lave los pies. Jesús replicó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando una persona era invitada a una cena judía, acudía bien arreglada. Había baños públicos donde la gente acudía y se arreglaban, vistiendo sus mejores atuendos para presentarse en la cena adecuadamente. Pero en el camino, los pies de las personas se ensuciaban por el polvo de las calles polvorientas, por lo que un siervo o esclavo tenía la responsabilidad de recibir a los invitados en una habitación apropiada para ese fin y allí les lavaba los pies antes de que se presentaran en el salón principal. Ahora bien, la acción simbólica de Jesús es verdaderamente extraordinaria porque Juan nos la explica con mucho detalle la acción que el Señor toma aquí. Nos dice Juan que abandona el lugar de la comunión íntima, es decir, se levanta de donde él estaba echado junto a la mesa. Se levantó de la cena, dejó los símbolos externos de su dignidad porque se quitó su manto, luego se vistió las prendas del esclavo, se ciñó la toalla a la cintura y toma lo que se necesitaba para lavar los pies, pone agua en un lebrillo y comienza la tarea de limpieza, lavando los pies de cada uno de los discípulos. Luego termina la labor enjugando los pies de cada discípulo con la toalla y todas estas acciones son un claro simbolismo ilustrando su humillación hasta la muerte de cruz con el propósito de limpiarnos del pecado. Y si esto no lo has entendido del todo, ve a Filipenses 2, 5 al 8 y allí leerás acerca de su entrega. Ahora, el baño del cuerpo es el lavamiento de la regeneración. Cuando el Señor habla con Pedro, hace referencia a un baño o lavamiento anterior que Pedro ha recibido ya, por lo cual su necesidad ahora está centrada en el polvo, solamente en el polvo que se ha pegado a sus pies. Por lo tanto, la parábola apunta a que hay primero un baño que realiza la limpieza espiritual de la persona. Este lavamiento que el Señor ahora realiza es el de los pies y corresponde a una limpieza posterior, menos radical, pero también muy importante. Tenemos que observar con detalle lo que el Nuevo Testamento dice para descubrir el significado de ese baño completo del que Jesús le habla. Porque ese baño completo que Jesús le señala a Pedro como ya haberlo experimentado tiene al menos tres características. Debe tratarse de una limpieza espiritual, debe ser también una limpieza primera, inicial, pero también una limpieza que se realiza de una vez y para siempre. Ahora, ese lavamiento es con agua. Este, el que va a ser el Señor de los pies, no es con sangre. En primera de Juan 1, 7, se nos garantiza que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Libera nuestra conciencia de la culpa sabiendo que Dios ya no se acuerda más de nuestras transgresiones. Así lo dice Hebreos 10, 17. Esta limpieza es tan completa que nos hace perfectos para siempre. Y Jesús quiso simbolizar esa realidad del perdón y de la limpieza del pecado con sangre tomando una copa cuyo contenido era vino, no era agua. Y les dijo que bebieran de ella, no que se bañaran con ella. Ahora, el símbolo que utiliza Jesús aquí en Juan 13 es agua y apunta a otra limpieza magnífica realizada una vez por todas que Cristo ofrece a todo aquel que viene a él con auténtico arrepentimiento y fe. Es el lavamiento de la regeneración al que el Señor se refiere al decirle a Pedro pero el que está bañado no necesita sino solo lavarse los pies. El significado de ese lavamiento y el efecto que tienen aquellos que lo han experimentado es lo que obra una transformación completa en la vida de todo aquel que cree. Por ejemplo, si lo queremos ilustrar con un pasaje no muy famoso pero que nos ilustra lo que Dios hace en la vida de las personas podemos ir a la carta de Pablo a Tito. En el capítulo 1 y el versículo 12 el apóstol Pablo habla allí de los cretenses y dice uno de ellos, su propio profeta dijo los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. Pablo se lo está diciendo a Tito. Tito ha sido enviado a esta iglesia para afirmarles en la fe corregir en Creta lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Por lo tanto, para animar a Tito a la tarea de ayudar a los cretenses que habían formado una iglesia en la que Tito debía cumplir un ministerio y les llama malas bestias, es decir, acostumbrados a saltar y morder a la primera oportunidad, mentirosos, es decir, incapaces de decir la verdad y glotones ociosos, siempre dispuestos a satisfacer sus deseos sin trabajar. Ahora, esta gente necesitaba el perdón de los pecados que ellos hubiesen cometido y en el momento de su arrepentimiento y confianza en Jesucristo la sangre de Cristo sería suficiente para limpiar sus conciencias de toda culpa de pecado. Pero claro, evidentemente, estas personas venían de un estilo de vida muy corrompido y había una necesidad mayor que esa, es decir, perdonar sus pecados sin hacer nada más que pudiese permitirles corregir sus conductas en realidad sería algo absolutamente desastroso. Sería una caricatura del Evangelio porque a Dios no solo le interesa quitar la culpa del pecado, también quiere librarnos de su poder y del hábito del pecado. Quiere poner fin a los malos hábitos, las malas costumbres, las cosas erróneas que cometemos, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestro cabreo, nuestras respuestas incorrectas. Quiere hacer un cambio lo más íntimo de nosotros que es de donde brotan los actos pecaminosos. Y algo así no se logra de la noche a la mañana. La Biblia nunca da a entender esto. Por eso es que Tito queda allí y debe recordarles que ahora son diferentes viviendo de una forma diferente y esto lo va a explicar en el capítulo 3, versículo 1 al 7, el apóstol Pablo allí en Tito. Pablo ahora se refiere aquí a todos aquellos defectos que desfiguraban la personalidad, arrugas que echaban a perder y que les recordaban hábitos de antes de su conversión. Aquellos que por la sangre de Cristo fueron cambiados en cuanto a su culpabilidad, ahora reciben un tratamiento interno en sus corazones para que se opere un cambio en lo que antes había estado dedicado al pecado. Así que el lavamiento de la regeneración, que es el primero experimentado por Pedro, al recibir el don del Espíritu Santo, no se repite jamás. Lo dice claramente el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Pedro lo entendería después y lo explicaría también algunas personas a quienes les escriben su segunda carta, capítulo 2, versículo 17, tomando una fábula de la antigua Grecia llamada La cerda que se tomó un baño. Esta cerda quería ser como las damas de la ciudad que salían peinadas y hermosas con impresionantes vestidos de los baños públicos y esta cerda decidió imitarlas hasta que se topó con un charco de agua sucia y barrosa. Ella creyó que imitando el comportamiento de una dama ella también lo sería. Se limpió por fuera, pero no sufrió ningún cambio por dentro. Necesitaba una regeneración interior. Y esto es lo que sucede con la salvación. Más tarde, Pedro entendería que Dios abría esto también con los gentiles, abriendo por la fe el camino para el lavamiento de la regeneración, dirá en el capítulo 15 de Hechos. Incluso en el mismo tabernáculo vemos cómo esta verdad espiritual se ilustraba. El altar de bronce representa el lavado por sangre, la justificación, y más adelante estaba el mar o lavadero representando por el agua en el que los sacerdotes se limpiaban. Es decir, experimentaban la santificación. Y de aquí surge una frase que he repetido muchas veces en mi ministerio y en mis devocionales, aunque hace un tiempo que no lo menciona. Y es la siguiente. La fe que justifica es la fe que santifica. Y cuando Jesús le dice a Pedro el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, le está diciendo Pedro tú has sido justificado, ahora necesitas ser santificado. Y esta es la experiencia cotidiana de la vida cristiana. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero también nuestros corazones tienen que ser purificados diariamente de mala conciencia. Y Pablo habla allí de que la palabra de Dios es la que nos purifica y la llama el lavamiento del agua por la palabra en Efesios 5.26. Por eso, cada día de la semana tomamos un tiempo para hacer este devocional, meditar en la palabra de Dios y permitir que ella limpie nuestras vidas. Porque el peligro de vivir con los pies sin lavar es un peligro permanente. Jesús le advierte a Pedro y le dice si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Permitamos hoy al Señor lavar nuestros pies y caminemos este día en santidad para su gloria. Amado Dios, gracias, gracias por la sangre de Cristo que ha limpiado nuestros pecados y gracias por el agua de la palabra que por el Espíritu Santo se aplica a nuestra mente y corazón para que en este día llenos de ti alentados por tu Espíritu vivamos y caminemos cada hora, cada minuto, cada segundo en santidad y en comunión contigo. Danos esa experiencia y esa victoria en este día en tu nombre. Amén. Dios os bendiga. Os espero mañana jueves. Mientras tanto, manteneos bendecibles. Mientras.